Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy vamos a ver a Luciel Izumi. Ella va a tocar instrumentalmente su charango. La canción Rosita Pochi. Rosita Pochi es una canción guaraní. Ya les voy a leer la canción, la letra y quién es el escritor o el autor o el compositor de este tema. Luciel Izumi ya saben ustedes muy bien que es una charanguista. Les voy a leer un resumen de su biografía porque anteriormente hemos visto otros videos de ella y hemos leído su biografía. Si de aquí adelante vamos a seguir viendo, va a seguir subiendo videos ella, pues para no olvidar vamos a volver a leer la biografía. Así vamos a tener la mente bien informada y así vamos a estar también al día. Entonces, empecemos a leer. Dice, Luciel Izumi Espinoza Ñuñez, nacimiento La Paz Bolivia 23 de julio del 95, es compositora e intérprete del charango desde sus 11 años. Obtuvo premios importantes en el Festival del Charango de Ayquile, entre otros certámenes. Es líder de un grupo musical de Jazz Guare. Bueno, aquellas personas que ya les he dicho, como quieren profundizar, se van a Wikipedia. Ahora les voy a leer lo que es de la canción Rosita Pochi, que es la que va a interpretar mediante el charango, Luciel Izumi. Dice, Rosita Pochi, canción guaraní. Se les voy a leer, Rosita, Rosita mala, dame tu alma, dame tu amor, dame tu cuerpo, hermosa flor. Conmigo vas a vivir, Rosita, Rosita mala, yo soy chapía, no soy tu dueño, yo soy de cuevo, de lo más bueno, conmigo vas a vivir. Rosita, Rosita Pochi, emechebe, amor, emechebe, demeterete, demeterete, demoa bora, beaobota, chendibe, reigota. Rosita, Rosita Pochi, chevo, chapía, chenkote ya, hubo, pecuache, chepi ya, kabi, chendibe, reigotoa. Eso ya es en guaraní. Uf, me costó, pero bueno, lo leí. El idioma del canto de esta canción es el guaraní. Esta canción es algo así como la canción verdadera del chaco boliviano de la cultura de cuevo. Asimismo, cabe señalar que la canción guaraní, Rosita Pochi, es considerada como un himno para todos los habitantes de cuevo, municipio de la provincia cordillera del departamento autónomo de Santa Cruz, Bolivia. Tiene origen en la cultura haba guaraní. Fue creada por el profesor Julio Persi Tapia y el músico de No Vidente, Viví de la Población de Camiri. Bueno, aquellas personas que quieren profundizar esto también pueden ir a educa.com.bo. es donde está escrito esto para que ustedes se informen bien, tengan un poquito más de conocimiento para que ustedes se informen cuando quieran hablar de esta canción. Ahora vamos a ir al vídeo de Luciel Izumi, la que va a interpretar mediante el charango esta canción. ¡Gracias! 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 Y ya saben que Luciel Izumi es una intérprete en el charango. También da clases por internet, en su Facebook, en YouTube o también está en TikTok, ella siempre demostrando su destreza con el charango a la hora de tocar e interpretar ese carisma que tiene en el cuerpo, el sentimiento que transmite, eso es lo que a mí me gusta, porque ella lo vive, lo siente, la música, y eso es lo que hace que transmite más. Gracias por ver el video. 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 Gente, la última parte que he dicho, que ella también ha estado en el festival de charango en Aipile, también es otra de las ñustas como Graciel, son muy buenas interpretando el charango. Espero que ustedes también saben algo comenten en la caja de comentarios para yo enterarme y tener un poquito más de información. Ahora vamos a terminar de ver la canción que termine de interpretar. Bueno, ha sido un video de cómo era la canción cortita, pues la interpretación también ha sido muy corta, pero a lo que yo quiero ir a enseñarles este video es que conozcan de por qué la canción, de dónde nace, quién lo canta, todo eso. Entonces ya saben que es un himno más de la parte de Santa Cruz del pueblo cuevo, como dicen ellos. Yo también me he enterado algo más. Yo sabía que la canción era guaraní, pero no sabía que era como un himno. Todos los días se aprende algo. Sin más que decir, pues den like, disliken, comenten, compartan, suscríbanse, pinchen el botón de notificaciones. Aquellas personas que quieran ir a Instagram para seguirme también, ya saben, yo también les voy a seguir con mucho gusto. Me pueden escribir, yo les voy a responder con mucho gusto. Gracias.